¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que mi familia delante quise sacar Y uno tiene que adorarle Somos un equipo bien organizado estar Ya peleamos como estados Aquí en Guanajuatora me toca andar Y después me voy pa' otro lado Me gusta enfiestarme las armas, calar, bailar Y como hago los caballos Soy el doble R Le brindó por Michoacán Y es el señor de los gallos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!